El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Viernes, enero 25 Entonces les dijo, Vayan por todo el mundo, Anuncien la buena noticia a toda la creación, Y el que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, Arrojarán a los demonios en mi nombre, Y hablarán nuevas lenguas, Podrán tomar a las serpientes con sus manos, Y si beben un veneno mortal, No les hará ningún daño, Impondrán las manos sobre los enfermos, Y los curarán. Marcos 16 Versículos 15 al 18 San Juan Diego Radio El Mensajero de María El Mensajero de María El Mensajero de María El Mensajero de María